Osvaldo Soto y Mora Godoy serán los encargados de dictar día a día para usted cátedras personales de tango bailado. Los presentamos. Osvaldo Soto ha bailado en todos los escenarios de Europa y Estados Unidos con las mejores compañías de tango. Hoy por hoy, sin duda, es uno de los mejores bailarines del mundo. Me hicieron tango bailado con diferentes maestros de jerarquía como Todaro, Mingo Pugliese, Pepito Vallaneda, Petróleo. Mi primer gran momento fue cuando gané el concurso Hugo del Carril. Tengo la posibilidad de trabajar con Virgazo Elvira. Y de ahí en más, ya empecé a sentir más el tango y a disfrutarlo. Y después de ahí empecé a enseñar las cosas que la gente de la milonga y estos maestros me pudieron pasar con el sentimiento. Tengo la posibilidad de trabajar con Virgazo Elvira. Y de ahí en más, ya empecé a sentir más el tango y a disfrutarlo. Y después de ahí empecé a enseñar las cosas que la gente de la milonga y estos maestros me pudieron pasar con el sentimiento. Y para mí este es otro gran momento de mi vida, transmitirles a ustedes los que los maestros me dejaron. Y por eso los invito a la pista. Mora Godoy, formada como bailarina clásica, es una de las mejores exponentes del tango bailado argentino. El tango me atrapó primero desde la danza y después desde el sentimiento. En un momento lo descubrís, como de repente podés dedicarte al tango y no tener ese sentimiento que te apasiona. Desde que escuché tango es como que me agarra una cosa que no puedo parar de escuchar. Es un sentimiento de verdad, Anselmo. Siempre digo que subirse a un escenario o bailar el tango es una síntesis de las pequeñas cosas que nos pasan en la vida. Puedo bailarlo y encima puedo vivir de esto y sentir, ¿no? Esto y viajar por toda parte del mundo, llevar nuestra música, que la gente se entusiasme, ¿no? Es una síntesis de todo eso, que va desde la caricia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!